Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antaño. Los vecinos de la barriada García Prieto de Antequera se manifestaron el pasado lunes en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Antequera para reclamar a la Junta de Andalucía que les devolviera el impuesto de bienes inmuebles que ha ido repercutiendo en el pago del alquiler de estas viviendas sociales desde hace siete años. Por su parte, la Junta de Andalucía asegura que este impuesto se cobra a través del Ayuntamiento y el Ayuntamiento echa las culpas al Gobierno andaluz. Ayer el mercadillo de los martes de Antequera se convirtió en un escenario de campaña electoral donde los partidos con representación en el Parlamento andaluz, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida reclamaron, pidieron el voto a los ciudadanos y repartieron octavillas. Una de ellas fue la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, del Partido Popular, que reclamó un voto necesario para cambiar Andalucía. La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, ha señalado en Antequera que siente cierta pena al ver a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, mostrando esa prepotencia, dice, tan poco clásica de nuestra tierra y creyéndose, comenta que ella es la única que puede hablar de la comunidad. Así ha considerado que Andalucía se merece un cambio importante. Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha manifestado, refiriéndose al debate electoral de hace dos días, que vieron lo que nunca podrá llegar a ser una persona que quiera representar a los andaluces. Vieron, dice, la actitud soberbia y maleducada de la candidata socialista, la señora Díaz. Además, ha añadido que tiene en el próximo 22 de marzo unas elecciones ilusionantes, como ilusionante fue, dice, el debate de su candidato, Juanma Moreno, en la televisión. No le sorprendió, porque están muy acostumbrados, muy acostumbrados, porque es un calco, es exactamente el mismo calco, lo que hizo ayer la señora Díaz, de lo que hacen normalmente los portavoces o las portavoces de la señora Torres en el pleno del Ayuntamiento de Antequera. Es lo mismo, son dos formas de hacer política que ya están caducas, dos formas de hacer política que ya no se llevan, dos formas de intentar provocar, de intentar pelear, de intentar siempre buscar la confrontación con el adversario político. Nuestro candidato, Juanma Moreno, lo demostró. La idea es clara, la idea es absolutamente directa, lo que supone siempre, siempre, el preservar los derechos de los andaluces. Y quiero decir una cosa, el día 22 de marzo, los andaluces tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad muy importante. Es querer avanzar hacia adelante o mantenernos exactamente en la misma situación o peor de la que nos encontramos. Manuel Barón y Celia Villalobos, acompañados por varios miembros del Partido Popular, han visitado el mercadillo de Antequera en el que han trasladado a los vecinos las propuestas de Juanma Moreno para Andalucía. El alcalde de Antequera ha señalado que los antequeranos les están viendo como siempre les han visto en la calle, ocupándose de sus problemas y atendiendo sus necesidades. Barón ha señalado que están ante un 22 de marzo en el que los andaluces tienen la oportunidad de avanzar hacia adelante o quedarse en la situación en la que se encuentran, dice. El cambio, ha asegurado, solo puede llegar de manos de Juanma Moreno, el único, dice, que puede hacer que Andalucía salga adelante. El presidente del PP de Antequera ha considerado que la actitud en el debate de Susana Díaz no sorprendió a los antequeranos porque, dice, es un calco de la que muestran los portavoces socialistas en el ayuntamiento de Antequera una forma de hacer política caduca y que solo trata de buscar, comenta, la confrontación y la provocación frente a un candidato del PP con las ideas claras y directas, dice, preservando siempre los derechos de los andaluces. El regidor ha abogado por el cambio tranquilo y protagonizado por personas normales y comprometidas con Andalucía, al igual que ocurrió hace casi cuatro años, dice, en Antequera. Ha resaltado, además, que merece la oportunidad de gobernar Andalucía porque tienen el mayor compromiso y acción de trabajo. Celia Villalobos ha reiterado que es penoso, en primer lugar, que los andaluces tengan que estar en manos de un partido y una candidata que, dice, es incapaz de reconocer los problemas de Andalucía y, en segundo lugar, comenta de haber sido incapaz su partido de resolverlos a lo largo de más de 30 años. En Madrid y gobernando el Partido Popular, los dos, incapaz de resolver los problemas reales de Andalucía, que siguen siendo los mismos por desgracia, que es la falta de empleo, la falta de industrialización, la falta de formación para nuestros trabajadores. Yo no quiero hablar de qué han hecho con el dinero de la formación porque lo sabe todo el mundo, que han hecho con el dinero de las políticas activas de empleo. Oír hablar a Susana Díaz de políticas activas de empleo, cuando el 80% del dinero que le manda el Ministerio de Empleo, otra andaluza, Fátima Bañez, no lo han usado, no lo han invertido en formar trabajadores, para que encuentren un puesto de trabajo, no puede presumir de haber ayudado a crear empleo. Y, desde luego, a mí me parece penoso que estemos en manos de un partido y de una candidata que es incapaz de reconocer, en primer lugar, los gravísimos problemas que tiene Andalucía y, en segundo lugar, haber sido incapaz su partido de resolverlo a lo largo de estos más de 30 años. Por su parte, el Partido Socialista reclamó, pidió el voto a los ciudadanos para las elecciones del 22M de este próximo domingo y, además, hizo un balance del Pleno del pasado lunes. Los concejales socialistas de Boral León, Manuel Chicón y Javier Pérez, acompañados de su grupo municipal, se han dirigido al Mercadillo para realizar una valoración del Pleno del lunes y continuar con la campaña electoral a las elecciones autonómicas. De Boral León ha realizado un balance del Pleno y ha resaltado la falta de respeto que siempre tiene el Partido Popular por los miembros del grupo socialista. Ha mantenido que el insulto y la descalificación son una continua en el equipo de gobierno, pero que, aun así, el Partido Socialista no dejará de hacer su trabajo. De las mociones que han presentado, ha asegurado que solamente una ha sido aprobada conjuntamente por todos los grupos en un esfuerzo de hacer lo mejor posible para los ciudadanos en una ordenanza fiscal, para que el Ayuntamiento pueda participar con sus recursos y con sus técnicos para que sea ventajoso para todos los vecinos. Asimismo, ha manifestado que es una lástima que en el caso de la moción del IBI para las viviendas sociales el Partido Popular vuelva a negarse. En lo referente a ruegos y preguntas, León ha afirmado que dos de ellas son las que más le vienen preocupando desde hace tiempo, como es la Plaza de Toros, ya que afirma que se enteró por una rueda de prensa dada por el empresario que había dejado el concurso, y afirma que lo más sorprendente es que el Ayuntamiento también se enterara por la prensa. A lo que ha añadido que es una falta de seguimiento y de hacer las funciones de la señora Cebrián, que es la responsable de los pliegos, y del alcalde, que es el presidente de las mesas de contratación. Que no supieron darle ninguna respuesta a Deboraleón. De las mociones que hemos presentado, solamente una ha sido aprobada y conjunta con todos los grupos en un intento, un esfuerzo de hacer lo mejor posible para los ciudadanos en una ordenanza fiscal, de aquí que el Ayuntamiento pueda, de alguna manera, participar con sus recursos y con sus técnicos para que salga más ventajoso para los vecinos. Y una lástima que en el caso de la moción del IBI de nuevo para las viviendas sociales el Partido Popular vuelva a negarse, no sé cuántas veces ya en otras ruedas de prensa anunciamos que el empresario ha dejado el concurso. La verdad es que fue sorpresivo, y no sé la verdad cuánto de cierto tiene, y es que el Ayuntamiento asevera que tuvo conocimiento igual que nosotros por prensa. La verdad es que eso es una falta, entiendo, de seguimiento y de hacer las funciones de la señora Cebría. Javier Pérez ha mantenido que lo que demuestra el Pleno es que Antequera tiene un alcalde caduco, un alcalde agotado, un alcalde de calzón, que está más preocupado por mantener su puesto que por explicarle a los ciudadanos por qué está incumpliendo con las promesas que hizo, y eso quedó demostrado en el turno de ruegos y preguntas, donde no supo responder porque no se estaban llevando a cabo algunos de los acuerdos del Pleno, asegura Pérez. Además, ha afirmado que algunos de esos acuerdos tienen incluso más de cuatro años de aprobación, y que la respuesta a uno de ellos fue llamarlo mentiroso. Además, ha asegurado que son ellos los que se equivocaron diciendo que ese acuerdo no se había tomado, que no había sido por unanimidad, y, según Pérez, sí se aprobó esa moción y con unanimidad. Tenemos un alcalde caduco, un alcalde que está agotado, un alcalde de cartón, más preocupado por mantener su puesto que por explicarle a los ciudadanos por qué no está cumpliendo con las promesas que hizo. Eso quedó demostrado durante el turno de ruegos y preguntas, en el que ellos no fueron capaces de responder por qué no se estaban llevando a cabo algunos acuerdos del Pleno. Algunos acuerdos que tienen incluso más de tres años ya de cumplimiento, bueno, de cumplimiento no, de aprobación, porque no se está cumpliendo, y la respuesta a uno de ellos fue llamarme mentiroso. Ellos se equivocaron diciendo que ese acuerdo no se había tomado, que no había sido por unanimidad. Yo dije que revisaríamos el acta y miraríamos si era verdad o no, y el alcalde, con dos asesores que tiene, se equivocaron al consultar el acta. Y en vez de reconocer su error, su respuesta fue llamarme mentiroso, que no hacía bien mi trabajo. Manuel Chicón ha mencionado que los socialistas, con viento, con días soleados, están siempre trabajando y transmitiendo la energía de la presidenta de la Junta de Andalucía. Y están aquí, han asegurado, en los últimos días de campaña, una campaña que ha sido muy positiva para los socialistas y sobre todo para los andaluces y andaluzas. Hoy no es el más adecuado para este tipo de cuestiones, pero sepan ustedes que los socialistas estamos con días soleados, con días con viento, estamos aquí siempre, estamos trabajando y estamos transmitiendo la energía que tenemos, la energía que nuestra presidenta Susana Díaz nos transmite día a día, que ayer mismo se pudo ver también en el último debate de esta campaña electoral. Y estamos aquí, en los últimos días de campaña, y estamos en una campaña que entendemos, una campaña que ha sido muy positiva para los socialistas, una campaña muy positiva sobre todo para los andaluces y las andaluces. Además, ha asegurado que sobre todo ha demostrado que hay dos maneras de entender la política, la artificial, la de Juanma Moreno, que los ciudadanos no son lo más importante y que se mantienen a un segundo plano, y la política del Partido Socialista, de Susana Díaz, que es mirar a la cara, tocar a las personas, estar con ellas y darles propuestas. Izquierda Unida también pidió el voto a los ciudadanos de cara al 22M. Fran Matas, portavoz de Izquierda Unida en Antequera, ha destacado en su visita al Mercadillo de la Ciudad, que en el debate de hace dos días se vieron las políticas existentes en la realidad, en la comunidad, que son las políticas del enfrentamiento y de confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde las acusaciones, dice, entre los dos partidos son constantes, donde no hay propuestas para la ciudadanía. Por otro lado, ha recalcado que se pudo ver la política de Antonio Maillo, basada en propuestas para Andalucía y para salir de esta crisis. En este sentido, Matas ha considerado que el Pleno del Ayuntamiento de Antequera es el fiel reflejo de esa política, por eso entienden que tanto PP como PSOE en Antequera están enfrentados en el Itumas y no atienden, dice, a las necesidades de la ciudad. Asimismo, la formación ha recalcado que desde Izquierda Unida seguirán apostando por una oposición constructiva, por una oposición que lance propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos de Antequera y el señor Barón, dice, tendrá que explicarles no lo bueno que es su candidato, Moreno Bonilla, sino por qué, dice, no aprobó las cuatro mociones que llevaba Izquierda Unida al Pleno, las cuales, comenta, redundan en las necesidades de los antequeranos. El Pleno del Ayuntamiento de Antequera es el fiel reflejo de esa política, por eso entendemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Antequera lo que están enfrentados es en el tú y más, en el tú y más y no atienden a cuáles son las necesidades de Antequera. Y el reflejo es claro, de las mociones que fueron debatidas en el Pleno, las cuatro fueron mociones de Izquierda Unida. Los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están a otra historia, no están para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Antequera. Por eso, desde Izquierda Unida seguiremos apostando por una oposición constructiva, por una oposición que lance propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Antequera. Y el señor Barón hoy tendrá que explicar a los ciudadanos y ciudadanas de Antequera no lo bueno que es su candidato, el señor Moreno Bonilla, sino por qué no aprobó las cuatro mociones que llevaba Izquierda Unida al Pleno. Cuatro mociones que, desde luego, redundan en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Antequera. Una de ellas, la de la bajada del IBI de García Prieto, solicitando la bonificación, propuesta de Izquierda Unida y que el señor Barón dijo no. Otra, que era la creación de un banco municipal de tierras, que podría ayudar a estos 4.755 parados que tenemos en nuestra ciudad, esas 700 familias que dependen del Banco de Alimentos, o a esas más de 2.100 personas que directamente dependen del Banco de Alimentos. Matas ha hecho un repaso por cada una de ellas. La primera hace referencia a la petición de bajada del IBI de la barriada de García Prieto. La segunda buscaba la creación de un banco municipal de tierras que podría ayudar, según Matas, a esos 4.755 parados de Antequera, a esas 700 familias que dependen del Banco de Alimentos, a esas más de 2.100 personas que directamente dependen de ese Banco de Alimentos, o a esos 598 usuarios del comedor social. La tercera de las mociones iba dirigida a establecer una mejora del plan cuatrienal para los barrios para que tengan un plan de rehabilitación y mejora de las infraestructuras. Y por último, Izquierda Unida pedía la creación de una comisión para la modificación del reglamento de funcionamiento del Pleno para que los ciudadanos pudieran tomar la palabra en el mismo. El portavoz de Izquierda Unida ha finalizado diciendo que su formación está en disposición de lanzar una propuesta a la ciudad de Antequera y que es que si esa formación gobierna la ciudad, estas cuatro propuestas serán una realidad. Según Matas, es el compromiso que asumen con la ciudad de Antequera. ¿Cuál es la política del Partido Socialista? Mientras hacemos una rueda de prensa, ellos ponen la música del Partido Socialista para tapar la opinión de Izquierda Unida. Eso es muy democrático por parte del Partido Socialista. En este sentido, lo que sí tenemos claro es la última de las mociones, que es la creación de esa comisión para la participación ciudadana para que todos y todas las vecinas de Antequera puedan tomar la voz en el Pleno. Desde luego, Izquierda Unida hoy está en disposición de lanzar una propuesta a la ciudad de Antequera y si Izquierda Unida gobierna el Ayuntamiento de Antequera, estas cuatro propuestas serán una realidad. Las llevaremos en nuestro programa y es el compromiso que Izquierda Unida y yo como candidato asumo para poner en marcha la ciudad de Antequera en las elecciones de mayo próximas, para las elecciones locales. La creación de ese banco municipal de tierras que puede crear unos 800 puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos. La creación de esa comisión que permita que los ciudadanos y ciudadanas tomen la voz en el Pleno de Antequera. La creación o la bonificación de ese IBI para García Pietro para que los vecinos y vecinas de García Pietro y de otras viviendas sociales que tenemos en nuestra ciudad no tengan que pagar más IBI que alquiler. La creación de ese plan cuatrional de infraestructura y mejora en barrio de nuestra ciudad. La campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del 22M continúa ya casi en su recta final. El Partido Popular reclama el voto a los ciudadanos, reclama que vayan a votar el próximo domingo para que haya, para que se vea un poco más de luz en Andalucía. El Salón de Actos de la recién renovada Casa de la Cultura de Antequera acogió el viernes un acto público del Partido Popular en el que intervinieron el alcalde de Antequera y presidente del PP del municipio, Manuel Barón, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, la candidata al Parlamento andaluz, Ana Corredera, y el vicesecretario de Política Municipal del PP de Málaga, José Ramón Carmona. En sus palabras, Manuel Barón ha afirmado que ahora es el momento para Andalucía y es más importante que nunca ir a votar el 22 de marzo y ha pedido a los ciudadanos la confianza para Juanma Moreno para empezar, dice, a ver en Andalucía esa luz que tanto nos está costando. El alcalde de Antequera ha recordado las circunstancias en las que el equipo de gobierno del PP se encontró el ayuntamiento de Antequera cuando accedió al gobierno municipal. En 2011, las mismas, dice, lamentables que se va a encontrar Juanma Moreno cuando llegue a la Junta, pero tendrá el apoyo, comenta, de todos los alcaldes y las diputaciones del PP. Y además ha asegurado que ha sido gracias a los ayuntamientos y al gobierno de Mariano Rajoy que se ha conseguido salvar la más difícil de las situaciones porque, dice, en el PP se desviven día a día por los ciudadanos y su responsabilidad, dice, es la de mejorar su vida. Ante la cita electoral del 22 de marzo, Barón ha pedido a los ciudadanos que analicen lo que han hecho unos y otros partidos políticos al frente de las instituciones y decidan si quieren un gobierno de buena gestión, honradez, eficacia, eficiencia, capacidad, cercanía, esfuerzo, ahorro y compromiso o uno de despilfarro, fraude, impagos y amiguismo y ha abogado por la renovación porque, dice, los socialistas son siempre los mismos, con los mismos conceptos y las mismas políticas absolutamente fracasadas. Es muy importante ir a votar y, como han dicho mis compañeros, hay que votar a Juanma Moreno, contigo, como ponéis, con él. Con él vamos a estar a muerte, a muerte porque estar con Juanma es estar a muerte con Andalucía y estar a muerte con Andalucía, él está a muerte con Antequera y está a muerte con Málaga. Y si fuéramos capaces de dar el paso para el cambio político en Andalucía y que Antequera siguiera gobernada por el Partido Popular y que la Diputación de Málaga la siguiera teniendo el Partido Popular gobernada y liderada por el IA y la Junta de Andalucía fuera el Partido Popular, os puedo asegurar que el futuro de esta tierra empieza a aclararse como después de 30 años de nublado. Y vamos a empezar a ver esa luz, esa luz que hasta ahora nos ha costado mucho, mucho, mucho peor. Por su parte, Elías Bendodo ha apostado por un cambio tranquilo como el que se dio, dice, en 2011 en Antequera de manos de Manuel Barón y ha asegurado que el 22 de marzo los andaluces tenemos dos opciones, seguir siendo los últimos en sanidad, educación y creación de empleo y riqueza tras 33 años de socialismo o apostar por un Partido Popular que dice, hace lo que promete. El presidente del PP de Málaga ha recordado que los socialistas llevan más de tres décadas en la Junta llenando los cajones, comenta, de proyectos que debían venir para la provincia de Málaga y para Antequera, unos proyectos que mantiene paralizados, según Bendodo, y tienen un valor de 500 millones de euros. Es el mejor ejemplo de que el cambio tranquilo es posible, de que no pasa nada. Y no va a pasar nada a partir del próximo día 22 de marzo como no pasó nada en Antequera. Bueno, sí, en Antequera sí pasó que las cosas fueron a mejor. Y es verdad, las cosas que se han hecho en Antequera llevaban años paralizadas y prometidas por los socialistas. Aquí, como sabéis, gobernaron toda la vida los socialistas durante muchísimos años. ¿Y los antequeranos qué dijeron? ¿Qué hicieron? Pues se hartaron de eso. La candidata del Partido Popular al Parlamento andaluz, Ana Corredera, ha recordado en sus palabras algunos de los múltiples proyectos para Antequera que los socialistas en la Junta de Andalucía han mantenido paralizados durante años y ha asegurado que nos jugamos mucho y es necesario, dice, que nos comprometamos y votemos por el cambio porque, según comenta, el Partido Popular, dice, es el único que tiene un proyecto serio, riguroso y comprometido con Andalucía. Y continúan los mítings en la ciudad del Torcal. Rafael Rodríguez, el ex consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, estuvo presente en Antequera en un mítin de Izquierda Unida también para destacar las propuestas que Izquierda Unida pone sobre la mesa de cara a la presidencia del Parlamento andaluz. La noche del viernes 13 de marzo, la Biblioteca San Zoilo fue el escenario del acto público de Izquierda Unida, donde contó con la participación de la número 2 al Parlamento andaluz por Málaga, Lola Quintana, el número 3 y ex consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez, y el candidato a la alcaldía de Antequera, Fran Matas. Fran Matas apuntó que solo un gobierno democrático y decidido será capaz de plantar cara a los grandes poderes financieros. El portavoz de Izquierda Unida de Antequera ha denunciado que el Partido Popular y el PSOE reformaron el artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago a los bancos por encima de los servicios públicos y que frena el estado de bienestar y ha asegurado que todo ello ha sido el causante de los problemas que sufren muchas de nuestras familias. Solo un gobierno valiente y decidido a luchar por la gente por esa gente que para uno y otro solo existen en época electoral será capaz de plantar cara a los grandes poderes financieros que estrangulan y aniquilan la política en este país. Izquierda Unida es la garantía del cambio. Ha demostrado el tiempo en el tiempo que hemos estado en la Junta que es valiente y que estamos dispuestos a pelear por la gente día a día y no solo en campaña electoral. Lo ha demostrado la compañera Elena Cortés consejera de vivienda con una ley de función social de la vivienda que ha conseguido evitar más de 6.000 desahucios en nuestra comunidad y que ha sido valiente en su apuesta que ha puesto incluso en jaque a Bruselas y a los poderes financieros y que si no llega a ser por el recurso que interpuso el Partido Popular hubiese sido pionera en muchos de estos aspectos. Porque teníamos una premisa que ni casa sin gente ni gente sin casa y eso es lo que es nuestro lema nuestro fin para gobernar. Así el candidato a la alcaldía de Antequera ha mantenido que si no empiezan a crear un nuevo modelo de economía no podrán salir del estancamiento que sufre este país. Además ha asegurado que hasta que no se produzca el cambio los precios de los suministros básicos seguirán subiendo los trabajadores seguirán con sueldos miserables a base de contratos precarios por culpa de la reforma laboral cada vez tendrán que emigrar más jóvenes y los pequeños y medianos comercios seguirán siendo masacrados. Fran Matas García ha finalizado destacando que Izquierda Unida es la garantía del cambio y que cuando han tenido la oportunidad de gobernar lo han demostrado. Por su parte la número 2 por Málaga el Parlamento andaluz Lola Quintana ha apuntado que el próximo 22 de marzo se juegan transformar Andalucía ya que están viviendo un momento de emergencia social donde muchas familias carecen de recursos y suministros básicos. Lola Quintana ha matizado que Izquierda Unida tiene el aval de haber gobernado y demostrado que el dinero público que es de todos se puede utilizar en beneficio de todos. Asimismo ha expresado que desde Izquierda Unida han convertido la vivienda en un derecho humano porque defienden ni una vivienda sin persona ni una persona sin vivienda. 6.000 desahucios en esta provincia hemos convertido la vivienda en un derecho humano y ahora el Partido Popular ha aprobado la ley de la segunda oportunidad no necesitamos la primera oportunidad es una hipocresía que el Partido Popular ahora hable de la segunda oportunidad para que la gente pueda continuar en sus viviendas cuando ha recurrido la ley de la función social de la vivienda en el recurso de la vergüenza. Un Partido Popular que además ahora mismo su candidato Moreno Bonilla es el verdugo de lo social de Andalucía ha sido quien se ha cargado la dependencia como un derecho también fundamental para aquello dependiente y hay un peligro Izquierda Unida ya no está en el gobierno andaluz y también el Partido Socialista se ha cargado el dinero que habíamos dejado presupuestado para la atención y la rehabilitación de las barriadas vulnerables 15 millones de euros que ha desviado en esta provincia estaban previstos gastar 1.800.000 euros El acto público lo cerraba el que fue el consejero de turismo de la Junta Rafael Rodríguez quien ha alzado la voz para dejar claro que mientras haya ricos y pobres existirá la derecha y la izquierda y Izquierda Unida son los que luchan por los pobres dejen de ser pobres Rodríguez ha puntualizado que si hoy tenemos prestaciones fue porque hubo gente en tiempos pasados con convicciones que lucharon y ganaron y ha matizado que ser de izquierdas no es otra cosa que defender la educación pública y que ésta se dé en las mejores condiciones y defender la sanidad pública y no privatizar hospitales entre otros muchos aspectos No se habría transformado ni un solo grano de arena en la historia de la humanidad si hoy en día tenemos derechos es porque antes hubo gente con principios que peleó a fondo para hacerlos posibles si hoy en día tenemos prestaciones es porque hubo gente con convicciones que cuando le decían que no merecía la pena luchar lucharon y ganaron ese es el valor que representa Izquierda Unida y somos gente joven la Izquierda Unida de hoy es una Izquierda Unida moderna con Alberto Garzón de candidato a la presidencia del gobierno de España con Antonio Maillo de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía con Lola Quintana con Fran de candidato a Antequera son gente joven con ilusión y con ganas pero son gente de izquierda con principio con convicciones con planteamientos claros ¿qué significa ser de izquierda hoy en día en Andalucía y en España y en Málaga? El mes de marzo un mes donde se celebra el Día de la Mujer el pasado domingo tuvo lugar en Campillos la Feria de Empresarias y Emprendedoras que tiene lugar cada año y en el que pudimos conocer a muchas mujeres luchadoras y ejemplos a seguir en el mundo del emprendimiento La octava Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora de Campillos reúne cada año a mujeres que decidieron abrirse camino en el mundo laboral montando su propio negocio al frente de los puestos hay mujeres con historias muy diferentes desde Toñi la emprendedora más joven de Campillos con tan solo 27 años hasta historias que esconden toda una vida dedicada a un negocio como es el caso de Juana Pacheco el Polideportivo Municipal de Campillos donde se ubicaba la feria contaba con unos mil metros cuadrados muy bien aprovechados en los que no solo se podía disfrutar de los stands que mostraban los comercios locales de las mujeres emprendedoras sino que también había espacio para la alimentación academia salud complementos ropa e incluso un colchón hinchable para los más pequeños en total 33 stands componían esta octava edición la feria comenzaba de una manera muy especial homenajeando a Juana Pacheco que fue elegida por todas sus compañeras como veterana entre las mujeres emprendedoras del municipio dicen que se lo merecía por su tesón como mujer según María José una de las participantes de esta feria María José Guerrero una de las emprendedoras más veteranas de la feria explicaba que su enfoque para esta feria es mostrar sus últimos productos para esta temporada hace ya 18 años que decidió embarcarse en su negocio de moda y anima a las mujeres emprendedoras a que sigan que esto es una lucha continua dice que se animen porque dice que hay que trabajar y luchar y no pueden esperar a que les den los trabajos sino que hay que buscarlos la empresaria más joven que participaba en la feria Toñi Chía que con tan solo 26 años decidió abrir su propia tienda en el municipio Detalles como se llama su negocio fue un proyecto que nació de la falta de trabajo y la crisis actual la tienda se llama Detalles porque tiene mucha variedad puede ser una buena opción a la hora de hacer un regalo porque tiene muchas posibilidades a la hora de elegir desde ropa de bebé bolsos pañuelos y complementos la tienda abrió hace un año y medio pero es la segunda vez que Toñi decide participar en la feria porque el año pasado aunque llevaba poco tiempo se animó a colaborar en este proyecto como es la más joven sus compañeras la acunan y apoyan aseguraba la concejala de igualdad todas las mujeres emprendedoras del municipio sin distinción de edad ni trayectoria se animan cada año a mostrar sus productos en esta feria supone una ocasión especial para alabar la valencia que hay que tener y más en estos últimos años para emprender y luchar cada día por salir adelante con su negocio conocemos la información de servicios en la información meteorológica de mañana jueves tendremos cielos nubosos durante todo el día con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de máxima y los 4 grados de mínima con muy poca probabilidad de lluvia la farmacia de guardia de hoy miércoles será la farmacia Pérez Hostos situada en la calle Carreteros número 3 el número de teléfono es el 952 84 20 96 pues hasta aquí el repaso de la información más cercana a ustedes este miércoles volvemos mañana jueves pasen una feliz noche nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.